La contada de San Luis Obispo comenzó a preparar el refuerzo del coronavirus. La contada de las autoridades estatales y federales de la pandemia. La COVID-19 se ha convertido en el hospital Taka'an Shania. Los funcionarios federales se ha recomendado la vacuna y el refuerzo sin ayuda a tener riesgo 5 años. La FDA se ha recomendado la vacuna 6 meses después de la segunda dosis de Pfizer. La vacuna y el refuerzo sin ayuda a tener riesgo 5 años después de la segunda dosis de Pfizer. La vacuna y el refuerzo sin ayuda a tener riesgo 5 años después de la segunda dosis de Pfizer. La vacuna y el refuerzo sin ayuda a tener riesgo 5 años después de la segunda dosis de Pfizer. La vacuna y el refuerzo sin ayuda a tener riesgo 5 años después de la segunda dosis de Pfizer. La vacuna y el refuerzo sin ayuda a tener riesgo 5 años después de la segunda dosis de Pfizer. La vacuna y el refuerzo sin ayuda a tener riesgo 5 años después de la segunda dosis de Pfizer. La vacuna y el refuerzo sin ayuda a tener riesgo 5 años después de la segunda dosis de Pfizer. La vacuna y el refuerzo sin ayuda a tener riesgo 5 años después de la segunda dosis de Pfizer. La vacuna y el refuerzo sin ayuda a tener riesgo 5 años después de la segunda dosis de Pfizer.